Es el tema recurrente en estos últimos días de la semana. La separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno, el cómo estará afectando esta noticia tras más de 20 años de relación y sobre todo cómo les estará pasando factura a sus hijos, sobre todo a la bici Flores que es el más pequeño ni la familia y el cual según cuentan es el que más está sufriendo ante la separación de su padre con Olga. Es un niño idolatrado por Olga Moreno del cual ella misma hablaba muchísimo cuando estaban concursando en Supervivientes diciéndolo muchísimo que lo quería y las ganas que tenía de verle. A la audiencia llamaba la atención que hableis más de él que de su hija Lola, que es la verdadera hija biológica que tiene con Antonio David Flores. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que David Flores se encuentra muy mal que han sido muchísimos años de relación y que el pequeño de los Flores no estaría preparado para digerir. La ruptura sentimental de Olga con su padre y esto les ha llevado a pedirle a Olga Moreno que por favor no se separe y que le dé una nueva oportunidad a su padre Antonio David Flores antes de la ruptura definitiva que el joven ni siquiera se imagina. Recordemos que Olga Moreno lleva muchísimos años al lado de la familia de Antonio David y que se ha comportado como una segunda madre para estos niños. Olga siempre le ha dado un cariño ejemplar a esos niños y se ha comportado con ellos como si fuera una madre, de ahí que ahora estén sufriendo tanto por la separación y que lo de David Flores se haya magnificado al contar con su enfermedad y con la especial relación que le unía a Olga. Según se rumorea, llevan días y días de largas conversaciones entre ellos ya que Olga Moreno no quiere dejar a Antonio David Flores por lo enamorada que está, pero los rumores de infidelidad pesan sobre la pareja y Olga Moreno advirtió en supervivientes que no iba a perdonar infidelidades a Antonio David Flores. De ahí que se encuentre en esta situación que verdaderamente es una encrucijada por una parte del cariño que le une a los hijos de su marido y por infelicidad que arrastra tras no superar la crisis sentimental. Y no solamente le pesa esta separación a Antonio David y a David Flores también a Rocío hija, ya que la niña guarda una gran relación con Olga Moreno, la cual la ha considerado como una segunda madre de este que dejará de tener con la suya relación hace casi nueve años. Ha sido Olga la que siempre ha estado ahí y ha tratado de conciliar las cosas entre madre e hija ofreciéndole a Rocío Flores todo el apoyo que podría necesitar cuando no contaba con el de Rocío Carrasco. Lo que se pregunta a todo el mundo porque no deja de sonar extraño es el silencio absoluto que están manteniendo las dos partes de la pareja ya que ni desmienten ni aceptan el divorcio. Todo apunta a que es porque estarán pensando dar una exclusiva en la que aclaren todas estas dudas pero por el momento ninguna de las partes implicadas ni siquiera Marta Riesco, la supuesta amante de Antonio David Flores ha querido dar la cara y aclarar las cosas. Gracias por ver el video.